Bueno, bienvenidos al espacio de Secatec y Casa Abierta. Hoy vamos a estar conversando un poquito sobre lo que es el Steel Framing en Perú, en esta gran ciudad que es Lima, para que ustedes conozcan un poquito cómo se desarrolla todo este gran mercado de la ciudad, como les comentaba, de Lima. Primero que nada, contarles que hace tiempo que estamos trabajando aquí en la ciudad de Lima, ya hace un par de años, dando charlas técnicas en distintas universidades. Estuvimos en la ciudad de Ica, con la Facultad de Ingeniería, también el año pasado en Trujillo. Y este último fin de año estuvimos trabajando en Sensico, dando una charla de capacitación en Sensico y a partir de así también dando un curso de capacitación para arquitectos e ingenieros, en todo lo que tiene que ver con la dirección de obra. Contarles que en este curso de Lima, que se desarrolló a finales de este 2017, tuvimos la asistencia de varias personas desde la ciudad de La Paz. Justamente tuvimos profesionales e ingenieros que vinieron a capacitarse a Lima en todo lo que tiene que ver con el Steel Framing, justamente para llevarlo así a Bolivia. Así que Secatex sigue trabajando a nivel internacional, uniendo distintas ciudades, llevando todo lo que tiene que ver justamente con el saber en este sistema. Primero contar que Lima, y lo van a ver en mis imágenes, es una ciudad bárbara. Tiene un crecimiento explosivo, 10 millones de habitantes en una ciudad que tiene algunas particularidades, como por ejemplo que es la ciudad número uno en lo que tiene que ver con la gastronomía. En la parte culinaria están arriba totalmente, es un deleite, toda la variedad de comida, de platos. Y otro tema que es muy exquisito es la calidad estética, cómo se presentan las cosas, no solo en la comida, sino en los lugares, en todos los lugares gastronómicos, tiene un desarrollo, digamos, decorativo impresionante. Eso es una de las cosas que a uno le llama la atención. Con una arquitectura formidable en edificios de primera calidad, que le hacen muy bien a la estética de la ciudad. Siempre las asimetrías, y particularmente en Latinoamérica, están, pero la lima nueva, la lima de miraflores, por ejemplo, llegar a la costa, barranco, toda la parte que tiene que ver con la parte natural, realmente a uno le llama poderosamente la atención todo ese desarrollo urbanístico que tiene. Particularmente lo que sucede en el Perú es que el steel framing como tal no existe. El steel framing no existe, ¿por qué? Porque el concepto que se maneja en el Perú es el drywall. Cuando uno quiere hacer una construcción en Perú, te dicen, vas a construir en seco o vas a construir en drywall. El drywall en Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, le llamamos drywall a la construcción interior. Cuando hacemos paredes divisorias, cuando hacemos hielorrasos, revestimientos interiores, hablamos de drywall. Un concepto que no es estructural. Ahora, cuando vamos a la construcción de casas, ahí de lo que estamos hablando es de steel framing. El steel framing es un sistema constructivo que tiene que soportar distintas cargas y particularmente lo que nosotros controlamos aquí es el efecto del viento, pero lo que debe tener mucho cuidado el Perú es con el tema de los sismos. Hace pocos días, 3-4 días atrás, hubo un temblor importante en la ciudad al sur de Lima y esto es habitual en Lima. Entonces, trabajar con sistemas constructivos, particularmente como lo es el steel framing, que es un sistema sismo resistente, es verdaderamente importante nombrarlo bien. O sea, yo creo que, y es una de las cosas que estamos trabajando en el Perú, es para tratar de separar las aguas. Drywall por un lado y steel framing por otro. ¿Por qué? Porque hay que tener distintas características en el cálculo y hay que tener la especialización natural del personal que va a construir en este sistema. Secatec comenzó el dictado de sus cursos en la Ciudad de La Plata. Ahora, en el mes de febrero, más exactamente el 26 de febrero, vamos a estar dictando nuestro segundo curso de instalador de steel framing, así nuevamente en la Ciudad de La Plata. Y a partir de allí ya está programada nuestra participación, tanto en la Ciudad de Mar del Plata, allí en mayo, como también en la Ciudad de Córdoba para el mes de junio. O sea que vamos recorriendo la Argentina y proponiendo más capacitación, capacitación práctica, que es lo importante. Lo importante es que la gente aprenda con sus manos a entender los sistemas, a involucrarse, a desarrollarlos y a generar conciencia de cómo se trabaja. Así que esa es la apuesta que venimos desarrollando con Secatec, afortunadamente con muchísimo éxito. Bueno, gracias por acompañarnos en Mansiones Argentinas. Nos vemos en el próximo programa.